Este fin de semana he participado en la Conferencia Anual de Presidentes y Presidentas de los Parlamentos Autonómicos de España, la conocida como COPREPA, en la que intercambiamos experiencias sobre el funcionamiento de las Asambleas y analizamos los retos y las oportunidades que tienen estas instituciones y que nosotros, como máximos responsables de ellas, debemos aprovechar al máximo. Ha sido una buena ocasión para aumentar los niveles de conocimiento de las diferentes prácticas legislativas de las Cámaras Autonómicas y para incorporar aquellos ejemplos que benefician a la sociedad en su conjunto. También para reforzar el papel de la propia COPREPA como miembro destacado dentro de las Asambleas Legislativas de Europa en busca de un mayor peso de las regiones en la política de la Unión Europea. Las propuestas fundamentales de este encuentro han girado en torno a las bases de nuestra línea de trabajo de Parlamento abierto, la transparencia y la participación. Todas las Asambleas hemos apoyado la necesidad de aumentar nuestro índice de transparencia para mejorar la confianza ciudadana y llegar a ser organismos públicos de referencia. En concreto, como representante andaluz he planteado que se aborden las reformas que hagan falta para aplicar la ley de transparencia antes de que finalice el año 2014. Asimismo, las Cámaras Legislativas promovemos actuaciones encaminadas a incrementar las aportaciones de la sociedad a los parlamentos, usando las nuevas tecnologías como un pilar básico para ello. Así, los grupos parlamentarios conocerán fielmente las sugerencias, alegaciones o preocupaciones de los ciudadanos y a la vez se podrá confeccionar un portal de comunicación abierto que multiplique la información oficial y el conocimiento de la actividad de los diputados y diputadas. Junto a ello, constatamos la necesidad de seguir trabajando para mejorar la situación económica, la creación de empleo y la integración real en el mercado laboral de las personas con mayor riesgo de exclusión social, jóvenes parados de largo duración y personas con discapacidad. Este objetivo y la protección de los derechos sociales, sobre todo para los colectivos más vulnerables, ha de concentrar nuestros esfuerzos de consenso y diálogo en el seno de nuestras instituciones. Con todo ello, constatamos la vigencia y la importancia de esta conferencia de presidentes de parlamentos autonómicos y la necesidad de reforzar estas herramientas de trabajo en pro de una mayor utilidad de las cámaras parlamentarias, que han de seguir siendo un referente en la arquitectura del sistema democrático. Somos el órgano central en el control de los gobiernos y un cualificado altavoz ante la opinión pública. Nuestro objetivo no ha de variarse un ápice para continuar respondiendo a las necesidades de autogobierno de las comunidades autónomas, ofreciendo una legislación de calidad y un control de los gobiernos exhaustivo y todo ello puesto al servicio del interés general para decir sin lugar a dudas que somos los parlamentos de nuestras regiones, los parlamentos de nuestra gente.